La Iglesia Queridos hermanos, continuamos nuestro Catecismo Bíblico Básico para Adultos Lección 18 sobre la Iglesia En las secciones anteriores hemos dicho lo que es la Iglesia, que es el Papa, que son los Obispos Ahora veamos en la pregunta 97, ¿cuántas Iglesias verdaderas hay? ¿Cuántas Iglesias verdaderas hay? Actualmente, durante todos los siglos no hubo más que una Iglesia verdadera Que es la Iglesia establecida por Cristo nuestro Señor Y la pregunta 98 dice, ¿cómo se reconoce la Iglesia verdadera? La Iglesia verdadera se reconoce que es una santa católica y apostólica Y qué nos enseña, pregunta 99, qué nos enseña la Iglesia santa católica Bien, nos enseña el camino del cielo Conforme a la doctrina de Jesucristo predicada por los apóstoles Y sus legítimos sucesores de todos los siglos Que son los Papas y los Obispos Ahora veamos un poco esto con unos detalles Entonces, ¿cuántas Iglesias verdaderas hay? Hay actualmente en el mundo, según lo que he leído Unas 90.000, 90.000 disque Iglesias inventadas por hombres Y en esta, ¿cómo se llama?, catastrófica profesión de disque Iglesias ¿Cuál es la verdadera? Porque cada quien dice, soy yo Bien, primeramente debemos saber Que la Iglesia que Cristo fundó debe necesariamente Tener unos 2.000 años 2.000 años Debe haber existido durante todos los siglos Y por lo tanto, la Iglesia que puede probar Que existe hace 2.000 años Es la Iglesia que Cristo dejó fundada Y de todas las Iglesias actuales Únicamente, la Iglesia católica puede probar Históricamente que tiene 2.000 años Del siglo I al XXI siempre hubo católicos Por ejemplo, si usted va a la Basílica San Pablo Extramuros en Roma Bien, va a ver las efigies como imágenes Pinturas de 266 papas hasta el año 2021 Con nombre, fecha y apellido Entonces no hay más que una Iglesia verdera La que Cristo estableció Veamos un poco esto ¿Por qué hay una sola Iglesia? ¿Y por qué Cristo fundó una sola Iglesia? Dijo, mi Iglesia, no dijo mis Iglesias En el San Mateo 16, 18 Jesucristo nuestro Señor Confió su doctrina, su Evangelio A su Iglesia Para predicarlo, enseñarlo a los hombres Esta Iglesia del Dios viviente Que es el sostén y columna de la verdad 1 Timoteo 3, 15, muy importante La Iglesia es sostén y columna de la verdad Esta Iglesia es la única Iglesia cristiana universal Es decir, Iglesia católica La que tiene 2.000 años La única verdadera San Pablo dice Predicad lo que habéis aprendido y recibido Habéis oído y visto en mí Filipesas 4, 9 Practicad, hagan lo que habéis visto y aprendido Recibido y habéis oído y visto en mí Y bien, nosotros católicos Aunque vivamos en el siglo XXI Y bien, esto fue comunicado de una manera viva De generación en generación Nunca hubo interrupción Mientras si usted dice solamente Biblia O qué Y bien, la Biblia no dice Qué han aprendido Qué han recibido Qué han visto Qué han oído No, no dice Por lo tanto, perdieron toda esta parte De la revelación divina Que llamamos la tradición apostólica Únicamente la iglesia Que empezó con los apóstoles Puede conocer y decir Lo que nuestros padres en la fe Han oído y visto en los apóstoles Quienes nos lo comunicaron De padre a hijo Bajo la vigilancia De los obispos Por el Espíritu Santo de Cristo Toda secta fundada después Por hombres rebeldes Contra la autoridad legítima Establecida por Cristo Toda secta fundada después No tiene nada que ver con Cristo Y su palabra Estos tales son falsos apóstoles Dice San Pablo 1 Corintios 11.3 San Mateo 7.15.23 El mismo San Pablo sigue diciendo Todos nosotros hemos sido bautizados En un solo espíritu Para constituir un solo cuerpo 1 Corintios 12.3 Entonces no puede haber varios cuerpos Cristo es cabeza de la iglesia Por lo tanto un cuerpo Una cabeza No puede haber varios De esto se sigue que todo aquel Que permaneciera culpablemente Separado del cuerpo de la iglesia No puede ser partícipe del Espíritu Santo Ni de la vida de la gracia Que él opera en la iglesia El Espíritu Santo fue dado a la iglesia católica Que Cristo fundó Y no a cualquier secta víctima Y no a cualquier secta víctima De manifestaciones diabólicas Que para mejor engañar Se hacen pasar Por obra del Espíritu Santo San Pablo dice Hay un Solo hay un cuerpo Y un espíritu Solo hay un Señor Una fe Un bautismo Un Dios Efesios 4 4 a 6 Solo hay un Señor Una fe Un bautismo Un Dios Y una iglesia Jesús dijo Mi iglesia No puede haber varios Bautismos Eso no existe No puede haber varias Varias fes Aquí dice una fe Entonces los que rechazan La fe Cristiana Católica Y vienen pecan Hacen pecar la gente Entonces ¿Cuántas iglesias hay? Hay una La establecida por Cristo Por Cristo Ahora La pregunta del 98 dice ¿Y cómo saber cuál es esta iglesia? Es una santa Católica Y apostólica Una santa Católica Y apostólica Es una Porque Cristo dijo Mi iglesia Tú eres Pedro Y sobre esta piedra Ficaré mi Iglesia San Mateo 16-18 No dijo Mis iglesias La iglesia Es también santa Y puede santificar Por el bautismo Perdónos pecados San Mateo 28-19 Bautizan San Marco 16-16 San Juan 20-22 Perdónos pecados Reciben el Espíritu Santo ¿Para qué? Para perdónos pecados Y cuando recibe el perdón Es santo Entonces la iglesia Una Es santa La iglesia es católica Es decir Universal Mundial Internacional Porque Cristo Quiso Una iglesia Que abarca Todas las naciones Y todos los siglos ¿Y dónde está la Biblia? Siempre en la Biblia Bien está Capitulo 28-19 De San Mateo Vayan Prediquen Bautizan Enseñan Todas las naciones Ahora todas las naciones Bautizadas Cristianas Creeces de Cristo ¿Qué forman? Forman una asamblea Cristiana Universal Y para decir Asamblea O iglesia Comunidad cristiana Universal Debido a que se hablaba Latín Griego En esta época Y bien se dijo Iglesia católica Iglesia Católica En griego Iglesia universal La cristiana Universal Un día pregunté a alguien ¿Qué eres? Soy cristiano ¿Y qué eras? ¿Era católico? No señor ¿Era cristiano de verdad? Te dice protestante Perdiste el cristianismo Verdadero Entonces la iglesia Es católica Es decir universal Cristo Quiso una iglesia Que abarca Todas las naciones Todos los siglos Y también la iglesia Es apostólica ¿Qué significa esto? Significa Que debe haber Empezado con los apóstoles Debe sacar Su origen De los apóstoles Y de sus Legítimos Sucesores Sin interrupción Durante dos mil años Oh Timoteo Lo que dice de mí Comunica a los hombres fieles Aptos de comunicarle a otro Según Timoteo 2 2 El Espíritu Santo Os puso Obispos Al frente de la iglesia Que Dios Ascribió con su sangre Cuídese de usted Alemánio Hechos 20 28 Oh Tito Te deje en Creta Para que pongas Presbíteros En cada lugar Primero Tito 1 1 5 Entonces La iglesia es apostólica Es decir Viene sin interrupción De los apóstoles De obispo En obispo Se comunicaron Los poderes dados Por Cristo Bautizar Predicar Representarlo Consalgar a su cuerpo Y sangre Perdonar los pecados Todo esto Apresentar rebaño Entonces todo esto Fue comunicado Por los apóstoles A sus Primeros Lugartenientes Y estos A los siguientes 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 Entonces la iglesia Es una Santa Católica Es universal Y es apostólica Por ejemplo Los obispos Los atroces Católicos Actuales Y bien Son succesores De los apóstoles ¿Por qué? Porque esta Ordenación Sacerdotal Episcopal Que han recibido Por la esposa De la mano Empezó Con Cristo Los apóstoles Y de Generación En generación Fue comunicada De obispo A obispo Nunca hubo interrupción Mientras que los protestantes Si tuvieron interrupción Eso es su drama Cuando Lutero Fue expulsado De la iglesia Era un simple sacerdote Y un sacerdote No puede hacer Otro sacerdote Es un obispo Que debe hacerlo Entonces Lutero ¿Qué hizo? Y bien Lutero Nombró Catequistas Que llamó pastores Los pastores Pueden tener Muchas cualidades Humanas Hasta virtudes Eso no es el problema Y tiene problemas Que no son sacerdotes No tiene sucesión apostólica Entonces la iglesia Es una santa católica Apostólica Dijimos Y únicamente La iglesia católica Cumple con esas condiciones Una iglesia Que no tiene Dos mil años No es Verdadera iglesia No es iglesia de Cristo Aunque diga otra cosa Cristo A nadie Dio permiso De fundar Su disque iglesia Al contrario Condena de antemano Todos los usurpadores De misión Y función Efesios 4.14 Ahora Podemos Hacer otra pregunta ¿Cuándo Empezaron Estas disque iglesias Evangélicas? Y bien Es muy sencillo Empezaron Empezaron En el año 1521 Después de Cristo Por un sacerdote Católico Expulsado De la iglesia Por lo tanto No vale nada Lo que Lo que hizo El pobre Lutero Entonces La iglesia Que Cristo dejó fundada No es la de Lutero No es la Del pobre Rey Adultero Asesino Cruel Enrico Octavo Que hizo matar Él y su hija 72 mil Católicos Ingleses Que no querían Hacerse protestantes No es la de José Smith De los mormones Que inventó Eso de las tablas Y libros De mormón No es la De Carlos La católica Bien Entonces Cómo saber Cuál es la iglesia Verdad Debe absolutamente Ser una Santa católica Apostólica Ahora Católica En el tiempo En el espacio Universal Y apostólica Debe venir De los apóstoles Pasamos a la última Pregunta ¿Qué nos enseña La iglesia católica? En la iglesia católica Nos enseña El camino Del cielo Conforme a la doctrina De Jesucristo Predicada por los apóstoles Y sus legítimos Sucesores Papas Y obispos San Pablo Bajo anatema Y maldición Amenaza Amenaza A los que modifican Y falsifican El evangelio Si alguien Aunque sea un ángel Un ángel del cielo Os anuncia Un evangelio diferente Del que habéis recibido Se llama Maldito anatema Dios Que es sabiduría Dejó una iglesia Organizada Y encargada De predicar Y enseñar Su evangelio Y no dejó Un hirromudo Y manipulable Para que Fuera Mansa Y discordia Entre miles De sectas Diferentes Y opuestas Que siembran Dos mil años Y a quien Dio sus poderes Su misión Y su Espíritu Santo No de otra manera La Santa Biblia Condena Toda secta Que provoca División Confusión Entre los discípulos De Cristo De Cristo Segunda Corintios 11-13 Mateo 7-15-23 Todas las sectas Actuales Supuestamente Evangélicas O discrecristianas Sacan su origen Del pobre Sacerdote Martín Lutero Que fue expulsado De la iglesia Católica Por sus errores De fe En el año 1521 Los mormones Por ejemplo Actuales Empezaron En Estados Unidos En el año 1830 Los testigos De Geva En el año 1870 Los de la Disque Luz del mundo En México En el año 1926 Todas las sectas Actuales Llamadas Evangélicas En América Hispana Vienen En Estados Unidos En los años 60 Por acá Los pentecostales Empezaron Con el pastor Parham En Estados Unidos Que hizo un rito De su cosecha Que supuestamente Recibió el Espíritu Si recibió el Espíritu Pero no es el Santo Porque el Espíritu Santo No puede atacar La iglesia de Cristo ¿No? Ahora la gente La gente Que está En las sectas Al 95% Pongaló No sabe Nada Acerca De sus fundadores Ni de su Biblia Falsificada Esto es otro drama Ellos Todos les pusieron A la cabeza Biblia 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 Pero Toma una palabra Biblia Y la mala Aplica Y piensa Que es palabra De Dios No Biblia Falsificada Además la Biblia Que tiene Es mutilada De un lado Tiene siete libros Menos Del otro lado Ahí Según lo que Escuché De un pastor Protestante 2950 Errores De traducción Por ejemplo Dios Salve María Llena Eres de gracia La reina La reina Valera Que todos Utilizan Dice Salve La favorecida San Lucas 1.28 Hay un problema Ahí La gente Que está En las sectas Está En las sectas Porque los sectarios La pescaron Con azuelo Y cebo Llamado Biblia Pero Biblia Manipulada Que ya no Es palabra De Dios Un verdo Católico Nunca recibe En su casa A los apóstoles Del error Ni discute Con ellos San Juan Dice Si alguien Viene A ustedes Les predica Otra cosa Ni saludarlo Ni recibirlo El que lo recibe Lo saluda Participa En sus malas obras Segunda carta Versículo 10 Hay un solo capítulo Entonces un católico Nunca recibe Salvo si está Bien formado Capaz De ayudar A esa pobre gente O que Pero si no sabe nada No debe recibirlos Si los recibe Va a intoxicarse Van a engañarlo Van a perturbar Su fe Que posee pacíficamente Los protestantes Sabios Humildes Y amantes De la verdad Toman la Biblia Muy en serio Se hacen católicos Por ejemplo Los pastores John Newman Hans Scott Fernando Casanova Otro Fernando Abdalla Que actualmente Tiene un sitio Internet El depósito de la fe Muy interesante El caso de este pastor Que fue 21 años Pastor protestante Pero amaba la verdad Y al estudiar Los escritos De los discípulos De los apóstoles Que llamamos Los padres Apostólicos San Ignacio San Ignacio San Ignacio de Antioquía La Didache Este librito Del final Del siglo I San Policarpo Que murió En 166 San Ireneo Discibio de San Policarpo Que viene de San Justino Y se da cuenta Que estos discípulos De los apóstoles Enseñaban doctrina católica Doctrina cristiana auténtica Se hizo católico Gracias a Dios Y se trabajó muy bien Entonces Pastores de alto nivel Amantes de la verdad Se hacen Cristianos auténticos Y los católicos Superficiales Ignorantes Se hacen protestantes Sería bueno ver Buscar en internet Pastores protestantes Que se hacen Que se hacen Católicos Y otra vez repito Cuando un católico Se hizo protestante Dice Con mucha imprudencia Injusticia De hecho Cuando yo era católico Era borracho Mujeriego Del adicto Ladrón Mentiroso No es correcto Lo que dice Debería decir Cuando yo era Un ignorante Flojo Perezoso Descuidado Ignorante de mi religión Y nunca ponía los pies A la iglesia Y era víctima De los vicios Era vicioso Que diga esto Pero que no diga Cuando era católico Jamás un católico Instruido Bien formado Virtuoso Se hace protestante Al contrario Son los mejores protestantes Que se hacen católicos Acá hay un problema Ahí Conclusión de todo esto Dios Dijimos Es sabiduría Fundó una iglesia Organizada Y encargada De predicar Y enseñar el evangelio A todos los pueblos Jesucristo No dejó Un libro mudo Y manipulable Para que fuera Mansa discordia Entre miles De sectas Diferentes Y opuestas Que siembran Difusión Y confusión Entonces dijimos El Papa Es Lugarteniente De San Pedro Es San Pedro Continuado Y los obispos Son lugares De los apóstoles Y los sacerdotes Son Los Ayudantes Auxiliares De los De los Obispos Podríamos Añadir Más Cosas No No Quiero No Quiero Alargar Solamente Podemos Decir La potestad De enseñar De custodiar Después de la fe De defender La doctrina De Cristo Y predicar A todo el mundo Y bien Fue Únicamente Y Especialmente Confiada A la Iglesia Católica Y No A cualquier Secta Protestante